En el Valle del Cauca hemos resaltado la participación de nuestros 23 atletas Valle Oro Puro, quienes ya han iniciado su participación, pero también queremos resaltar ese equipo técnico detrás de cada uno de ellos. Estamos hablando de los seis entrenadores Valle Oro Puro que también se visten de amarillo, azul y rojo en París. Hablar de Angelo Marsiglia y Arley Echeverry, quienes forman parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Fútbol Femenino, el gran trabajo de Rafael Isnaga en la disciplina de boxeo, Mario Germán izquierdo que acompaña a nuestra luchadora Tatiana Rentería, César Vinasco, quien debutó con Erika Lazo en el judo y por último, Alín Peña, quien trabaja de la mano con la primera canoista colombiana, clasificada a unas olimpiadas, Manuela Gómez. Esta representación nos llena de orgullo porque da muestra de la excelencia en la formación deportiva de nuestra región y de ese aporte importante a las diferentes selecciones colombianas. Muy buenas tardes, el nombre de Tatiana Rentería, Rentería Deportivista de Lucha Olímpica. Mi nombre es Mario Del Mariscierto, entrenador de la Selección Colombia de Lucha Olímpica, cargador de los Juegos Olímpicos para el 20-24. Nuestra experiencia para representar a nuestro Valle del Cauca y lógicamente a nuestra Colombia, los Juegos Olímpicos es muy grata, es una responsabilidad bastante, bastante extensa, que se vuelve incalculable o indecifrable y bueno, esperamos contar con todas sus oraciones, todas sus bendiciones y obtener la medalla tan anhelada para el Valle del Cauca. Un saludo muy especial a nuestra gobernadora Lilian Francisca Torotoro, a nuestra gerente de Indel Valle Ana Milena Orozco y a nuestro gran amigo Carlos Felipe López López.